Muy buen día, ¿cómo andamos? Oigan, les quiero compartir esta información. No estoy afirmando nada, por supuesto. Ahí se los dejo a su criterio y que ustedes también me asesoren. Pero miren, después de que me puse la vacuna ya hace algunos meses, varios diría yo, este, la primera dosis, la segunda, yo no sé si sea a raíz de eso, pero no me había pasado antes, hasta después de la vacuna. Caso curioso es de que me da gripe frecuentemente, mientras que antes de la vacuna me daba gripe a mí cada año, y si es que quién sabe, no siempre me daba. Ahora me da, así como, por decir algo, en marzo me dio, últimos de marzo se me fue quitando en abril, y me vuelve a dar otra vez. O sea, desde la vacuna me ha estado dando así, mucho estornudo, mucha alergia, de pronto gripe, como ahorita siento los síntomas de la gripe, y cansancio, de repente, así como cansancio. Por ahí he visto alguna información que habla, yo sé que hay mucha gente, o sea, fan de la vacuna, y se estresan cuando otros dicen que no se van a vacunar, pero por supuesto que la vacuna debe de tener algún estrago. No por nada algunas personas perdieron la vida. Y es que dicen que la sangre, o los glóbulos de la sangre, se hacen, después de la vacuna, se hacen como pegajosos, como espesos, como si se espesaran, y se pegan, y el corazón entonces necesita de más, de un esfuerzo extra para poder procesar la sangre. Total que antes de la vacuna, nuestra sangre se puede decir que era normal, después de la vacuna, la sangre como que agarró un espesor leve. Por eso muchas personas perdieron la vida, seguramente por la vacuna. Pero yo, mi pregunta es, o sea, obvio que la vacuna no es nada más que un invento de la ciencia, no sé, algo, se me ocurre decir una estupidez, por ignorancia, químicos, elementos de la química, de la ciencia, que hacen para combatir ciertas enfermedades. Hay algunos que traen la cura y el cuerpo no representa, o no presenta más bien ningún malestar o ninguna consecuencia a raíz de un tratamiento médico, pero la mayoría de los tratamientos médicos que son químicos, que son a base de ciencia, tecnología, por supuesto que son antinormal, o anticuerpos, o cómo le puedo llamar, se me van las palabras. A lo que voy es, cualquier método que no es natural, pues por supuesto que puede dañar al cuerpo. Ahora, la vacuna ni siquiera fue como que la cura, fue un invento de ahí se va, como que sí, ayuda, y a mucha gente la fregó en vez de ayudarle. Entonces, yo en mi caso pienso, ¿por qué me enfermo después de la vacuna, la segunda dosis y todo? ¿Por qué me enfermo tan frecuentemente de la gripe? ¿Por qué habito con mucho estornudo y con ganas como de engriparme? Ahorita, por ejemplo, de tres días para acá me empezó a dar y como que con más ganas, cuando normalmente no me había pasado eso. Digo caso curioso, después de la vacuna me pasaron esas cosas como más cansancio, como más agotamiento, muy frecuente. Y eso, como si mis defensas estuvieran bajas y me enfermo cada ratito de cualquier cosita, de cualquier asunto del aire o del polvo. Eso se los dejo a su criterio. Fregados ya estamos, ya nos vacunamos. Todo porque pues es una imposición también. Este, indirectamente es una obligación o ha sido una obligación para que todos se vacunen. Y, pues no sé, ¿será eso acaso acortar la vida de las personas? Porque las grandes potencias temen una sobrepoblación. No se sabe. Lo que sí sé yo es lo que les digo, entonces, ¿a qué se deberá? Ahí se lo dejo sus criterios, comenten. Se me hace muy interesante saber su punto de vista. Claro que su punto de vista se respeta, pero hay que ser respetuosos con todos. Cada quien piensa diferente, respete eso. No le está afectando la opinión de otra persona, no tiene por qué agredir o ofender. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. Por lo pronto, así andamos.